Demola, a ver qué. Me ha quedado un capítulo rarísimo ayer, güey. Con la del pato. Ah, bueno, no todo. Ah, sí. Con la del pato. Usted corre las apuestas ilegales. Ojalá Playa me invita. Díptico. Se llama el capítulo. ¿A quién está? No ocupábamos a ver el doplaje. ...checks of mine... ...lava... ...don't you see... ...there's secrets... ...haunting me... ...I've gone... ...la desafío es saber cuál puta dimensión. You're... ...getting lake water on your sofa. Shit... ...right... ...I should change... ...um... ...be right back. Just need to go upstairs... ...and put on something like that. Como que están muy tranquilas, no? Hmm... ...tengo esta rara sensación de que algo raro va a pasar mañana en el Krampus. Hay millones de luces en Nueva Orleans ahora mismo. Es hermoso y hace que me doy la mala cabeza por la resaca. ... ...a David le gustan los reels del niño, hay que esperar a ir retrasando. ... ... ... ... ... ... grosero, no, y usted es playo, no juega no puedo creer no puedo creer que además de todo Amanda también sepa besar así de bien ah, es cierto, lo de Amanda de ayer, se me ha olvidado entendería, pero yo no estoy puesto en el HDMI, ya decía yo que veía algo raro decía yo que veía como el ahora, juega que diferencia, entendería si no supiera besar, pero es perfecto bueno, a ver, cálmate Max, nada es perfecto pero podría ser perfecta para mí claro, una vez pensé lo mismo de nosotras ¿verdad, Chloe? que éramos perfectas aún no creo después de tanta maldita mierda que viví, no merezco un poco de felicidad y lo siento cuando estoy con ella me olvido de todo menos de nosotras cuando ella me mira, todavía no puedo dejar de pensar en ella Smash Your Pass, tiene la hora pues está ahí, de lo que estaba pidiendo, picha que es mal en la otra realidad no estamos obviamente, digamos, pero bueno aquí está, suave, pero un momento estamos en la realidad que Saffi uy, madre, la cámara no enfoca buenísima la cámara estamos en la realidad que Saffi está con vida pero es esta la Saffi que está con vida de esta dimensión o no hace rato no escuchaba esas palabras ¿cuáles? hola Axel sí, en un toque me he hecho una tremenda mierda ¿qué estaba buscando la otra madre? a ver, lo de Esma Your Pass ¿cuál es la del gato? ¿es esta? bueno, se ve un pichazo, ¿ah, Max? no, no, no es la del gato mega cagado la malla no está ah, no, sí a ver qué puta está pasando y si cambia de cámara por una Canon 90D que su valor es de mil cuatrocientos dólares más, si usted se calla ¿qué le parece? holaajuis, ¿cómo está? siempre has podido cambiar tu forma ¿como funciona? ¿como funciona el poder? siempre esto ¿Cuánto tiempo has tenido tu poder? ¿Desde la escuela de alta? So, right after dad left, mom was broken. And the way she dealt with being broken was to make sure I wasn't. That was a project. Proof that she didn't need him to do something right. But... That's a lot to put on a kid. Yeah, don't I know it. I remember wishing... So much I could just be the way she wanted me. Magicly, instead of... Struggling all the time. It's so falling short. But... 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 So... Are you like that girl in Frozen? What do you want to say? Ice powers and musical numbers. Oh. No. There's... A world... Parallel to this one. That I can... Access. I am... Switched... That world icy lake... With our broken one. Hang on. Parallel world? Chaves, esta madre no sabe el mundo paralelo. Quien puta la mató a... Except... Bueno, las... No. Quien puta la mató entonces? Si fue Max. Bueno, tuvo que ser, si no, no hubiera podido volver en el tiempo. Voy a... Necesito un momento con eso. ¿Esto tú? Mm-hmm. Were you gonna say something? Sorry. At some point in the future... I think I'm going to travel back to the moment you took this photo... And... Shoot you. Uh... Unless... Unless... I can figure out why... And... Find a way to change things in the present... Let's come back to this. Give me the bottle cap. How exactly do you... Shape shift? It's got something to do with perception. Manipulating how others see me and hear me. Like right now... I can kind of... Feel... The part of your brain that senses me. And if I... Mudge it... You put us... Yup... Still creepy... Are the teams using... Creepy... To mean... Awesome... Nowadays? Whoa... It's like she walked across my brain for a second. No, 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 no. The truth is in my teens I could rewind time shit time travel to you really white privilege and you think so but were you winding was too easy to abuse knowing you can undo anything makes choice seem irrelevant Oh I'm going to kill Hanko I don't want to die today I don't want to die until you learn that to move forward you can only choose one path and you have to live with it My turn again, huh? Can you turn into anybody? Uh, only if I've met them IRL You're ready? Go ahead I'll answer those for free In Gwen? In the detective? No, in the detective it was another thing, right? In Gwen De Fijo That was you impersonating Gwen and dealing drugs to students Not like she didn't deserve it Your book deal When I got the news it was cancelled She was the first person I called She said she didn't know anything about it Once you started ignoring my texts I knew it was mask off time Hell, I started to think you were in on it too That's why I came tonight To see what you were hiding Why didn't you tell me you knew Gwen killed it? I don't know I wanted to wait Till I got more Information You've got my number, Max We could have shared intel I know Seriously, Max I Thought you were covering for Gwen Thought I couldn't trust you anymore But actually I was just trying to prevent your murder In another timeline Yeah, that's Honestly a relief Did you Change into Lucas And Growing things with his son? I thought Lucas was involved in canceling my book Give him a chance to come clean He didn't He didn't Robbie had nothing to do with his dad's shitty actions though I weighed how best to hurt Lucas Robbie was the only way I don't know You were catching up with the music No me puse nada. Cómo me puse nada. ¿Qué puse nada? ¿Qué puse nada? Cómo te estás disfrutando de nuestra experiencia gratis. ¿Quién lo manda? ¿Plajo? Es que para qué p*** lo cancelan acá, hijo de p***? ¿Qué p***? ¿Cómo me p*** a mí esa vara, mía? ¿Qué p***? ¿Qué p***? Fui un momento hablando con Amanda hoy que se sentó un poco... diferente. Venga. Estabas averiguando, necesitaba saber por qué. fue... self-defense. ¡Cállese, Playo! ¡Cállese! ¿Tu impresión de Amanda? Tengo algunas notas. Buena suficiente para mentir a la mayoría de la gente. Yo pensé que fuiste la mayoría de la gente. Así que... eso fue en realidad tú... intentando entrar en el teléfono de Vince. Si alguien merece un premio de actividad, soy yo. Pensé que estaba tratando de eliminar de nada que lo llevara a la fiasco de caos. Así que eso fue él. Creo que todavía no es sobre mí. No, no. 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 ¿Puedes cambiar las límites? ¿Qué... qué cambió? ¿Sabes cómo... no hablo de donde estoy hablando? No, no. De donde estoy de donde está desaparecido. Porque de mí. I saw an article about Arcadia Bay in your memories box. I was a freak storm. I was the freak. And I was the storm. My powers went haywire. And I had a choice. Save the town. Or save the girl that I... I chose her. The blue haired girl. Hearing her... Seeing her get shot... In a dirty high school bathroom. I... Couldn't live with that. So... I undid it. The whole town died. I didn't dare use my powers again. Not till I got here. After... When... Other... You... Died... I learned that... My powers had changed. That I had. By the way... Moses on the other side gave me that bottle cap. To give to you. Moses knows? Well... Not everything. He knows about me... And... You... Being alive. Not the shape changing, obviously. He told me to tell you... To stay safe. I'm... Trying. I should... Probably tell you about Maya. I don't know how to tell you about Maya. Maya Okada was my best friend. God, we were such a pair. She was so fucking smart, dude. And the best writer I've ever known. What Lucas did to her... Stealing her work... It essentially killed her. And as incandescently angry as I am at Lucas, at everyone, I'm so much angrier at myself. God, I... I told her to stay quiet about it. My silence catapulted Lucas' fucking common arrow to literary stardom and sent Maya to an early grave. You said you were mad at everyone about it. Still am. Including Gwen? Gwen was the one who said to put my anger into poetry. That poetry became All the Daughters We Don't Talk About. Your book. Yup. And at the eleventh hour, she got cold feet. Does that include your mom? She told me to tell Maya to keep quiet and she protected Lucas. We've talked it through a little since then. I don't hold it against her. Not really. Vin's statement. Bingo. No. Eso fue lo que la llevó a... a volverse loca. Paladon said jump. At least I have the humanity to regret asking how high. I'm hazy on the connection between all this and your book. Every piece in that collection was about Maya. Or about what happened to her. Guess I told it a little too clearly. When Gwen showed her true colors and pulled the plug on the book, I had to find some other... path to vindication. When Lucas been your revenge tour. My justice tour. What am I on here? What if... What if that justice tour goes wrong? What if it spirals out of control? What if eventually it's the reason... I... What? This photo? That I don't remember taking? Dude, do you even own a gun? No, but... Great. Don't buy a gun. Problem solved. I don't understand how you can be so chill about this. I don't understand how you can be such a bummer about it. Max, we have fucking superpowers. You keep talking like you're cursed, but you're not. You're in control. You and me... We're more in control than most people. No sé, yo... Esa madre como que está obviando el... El hecho de que Max... Desapareció en una ciudad entera. Do you really think that you're capable of hurting you like that? Mad... A ver... Por puro tema de lógica sí, porque ya lo hizo. Teóricamente hablando. Teóricamente hablando. Debo decir que no. No. No creo que así. O quizás... Espero que no. ¿Está bien? Me confío a ti, Max Caulfield. Casi para los dos de nosotros. Pero, Safi... No podemos solo cruzar nuestros dedos. Tenemos que hacer algo. ¿Qué propones? Lucas. Justice por Maya. You wrote a whole book about him. And that book is dead. The book is... You aren't. I can still expose Lucas. We can. When you tried to expose him before, you were alone. Now there's two of us. We've got powers. And we've got proof. Krampus on campus. Shit, that's tonight. Everyone will be there. And he'll be expecting a mock trial. He won't be expecting us. Y ya había alguien que había dicho que esperaba algo en el Krampus. Curiosamente. No he querido nada más. No he querido nada más. Krampus, ¿por qué me suena a algo del Isaac? Es un ítem o algo así, ¿no? O estoy mamando. No he querido nada más. Yeah. No me he querido nada más. I'm here, Krampus. Si? Ah, ok. Shit. I'm still, really... Krampus has... Kronk. Ah, ok, ok, ok. Ella puede literalmente Nudgar los cerebros de la gente Para ver lo que ella quiere ver Y Lucas No puedes llegar a nada más Que plagiarizar tu trabajo de estudiantes Pero después de hoy Todos saben lo que hizo Y Maya Ella obtiene la justicia que merece Ok Some of these decorations scream Not safe for work It's Krampus Every year it gets even more like a Halloween rager Bye It's spooky I like it Everyone should end the year this way Your idea of a fun outing involves condemned buildings Of course you'd like it Is the gingerbread house part of the plan Hilarious No The plan is when it's time to roast Lucas We'll swap out their toothless slideshow With mine It's been all day on it It's got all the evidence I have of what Lucas did to Maya We'll play it while he's on stage In front of everyone Mejor montar el gameplay en la portal What's wrong? Just The normal Utiliza el mismo play, ¿no? El fin y el cabo ¿Qué dijo? Le iba a decir claro No me acuerdo No lo ha probado con la portal Ah, menos latencia Ah, playo por la tarjeta Creo que el Play 5 Pro Tiene una mejor tarjeta de red que el 5 normal Creo Aun así no debería ser tan relevante Tomando en cuenta que las velocidades promedio No son de más de un giga, digamos Pero creo que es una tarjeta de red un poquito mejor Operación Exposed Lucas es a go Sorry, Gwen Probablemente tendré que te preocupar Soy oficialmente desempleada O sea, aceptando tragos Y me quieren invitar Pero no plática sin sentido Ah, no Güeputa más ¿Cómo se llama? Solicitada La loretta fue la que puso que algo raro iba a pasar ¿Cuántos shots vamos a tomar aquí? Relájate Solo una broma Ah, bueno La entrada del diario ahí ¿Qué digo? Claro que creerías todo lo que Safi me dijo No te clavarías tanto en el cómo y el por qué Como yo Solo se te ocurrirían tonterías sobre en quién se podría convertir Safi Y después Safi y yo seríamos muerta de risa Le pedirías que se convierta en las personas más extrañas, divertidas y memorables Que hayamos conocido Se siente raro decir que me siento aliviada Digo, casi nos ahogamos en el lago Pero también pensé que perdería a esta Safi Que haría algo Que haría algo que la lastimaría tanto Que nunca me volvería a hablar Y que así se perdería mi última oportunidad de ayudarla De ayudar a quien sea Resulta que no comprendí a Safi nada Ni a Yami Pero lo resolvimos rápido No es tan difícil cuando ambas personas están tan jodidas como nosotros Acá, aquí La otra realidad no hay casi que nadie A ver Hola Reggie ¿Estás manejando el projector de la noche? Babysitting, más como... La escuela solo decidió dejarnos usar Olga aquí Si alguien se mantiene un ojo en ella En todos los momentos En el DLC del Alan Wake ¿Cómo se siente de... La imagen que se había mandado no la entendí ¿Cuál? ¿Cuál de todas? De cómo era el juego Que el juego sigue teniendo problemas de... De no llegar a 60 FPS En un lado era la imagen en el Play 5 normal Y en el otro la Pro si no me equivoco Si es la imagen que creo al menos No me equivoco con ese projector Y Moses era el único que podía arreglarlo No me equivoco con Moses La idea de holiday decor No se acuerda con el mío No se acuerda de que los dejaste de hacer nada El problema era lo que... You're kind of a control freak I am not It's just... My bar Whatever, she'd love to be part of the series No Porque no me acuerdo de ver la imagen. Imagen... ¿Se acuerda cuando fue que la mandé? No, aquí ya me fue muy antes. ¿Será que la mandé con... Acá pasé el teléfono. El teléfono tampoco la tengo más. ¡Qué putas! No tengo la captura en ningún lado. Espere para ver en Discord. Eh... El mensaje ya ha sido mío. Y que... tenga una imagen. Aquí está. Ya. Que putas. Pero... Para ponerme... El poder display en este otro monitor. En el... En este aquí de la... Es que no se está viendo. Sí. En este de aquí. Este es el Play 5 normal. En el modo rendimiento. Este es el Play 5 Pro. En el modo rendimiento Pro. De la vara. Digamos. Izquierda es Play 5 Pro. Eh... Play 5 normal. Perdón. Derecha Play 5 Pro. Los FPS están aquí arriba. En esta parte de acá. Ya si lo quiero ver con... En los gráficos son los colores. Eso. El... Más celeste. Es el Play 5 Pro. Y las especificaciones son las mismas. Ambos son output a 4K. ¿Por qué debajo de los logos dice lo mismo? Porque ambos están con el output a 4K en el modo rendimiento. El Play 5 normal lo que hace es de 847 creo que es. A 1440. Y de ahí es un checkerboard por así decirlo a 4K. Pero el output, la señal digamos es la misma. El Play 5 Pro lo que hace es que en vez de hacer el checkerboard de 1440 a 4K. De una escala de 867p a 4K directo. Eso es lo que cambia. Pero puedo pasar esto acá. Me quito el escritorio. Pero es eso básicamente. Lo que si no tiene sentido es lo del Elden Ring Play. Qué hijo de puta juego que lo hicieron con el culo. Me cago en la gran puta. Pero voy a cerrar esto. André o Adrián y Sogma también gracias por los retweets. No, no. Le puedo tomar una foto a esto. No, no. No, no. Le puedo tomar una foto a esto. Esa lo que va o son bajones. Esa lo que va. Los bajones los ven en el gráfico. Hay un gráfico que dice MS. ¿Qué es eso? Si usted ve que no es estable eso y hay un mero cuadrado, eso es un bajón. Ahí es donde está el mero pichazo. Ah, sí, te vi la foto desde acá. Sin más, no es en todo el juego. Es sobre todo en las secciones del bosque creo, donde va peor. Gracias, Gabo, por el limón. ¿Cómo está, Gabo? Buenos días. Está el otro más ahí a la derecha, todo tieso. Vea lo que... Es la verdad. Yo soy el artista. Debería dejar a Moses tener un poco más tiempo con Diamond antes de que lo trago a cosas. ¿Dónde está Gwen? ¿Está afuera? Para hablar con eso más antes de... A ver, está acá. Y la despedieron. ¿Qué suena? ¿Cómo que suena? Parece que suena impresionante en objetos también. Oh, Quinn. Estoy muy despedida. ¿Y eso es? ¿Esto es lo que te pasó por aquí? Sophie tiene un plan para hablar sobre el libro de Lucas durante la ropa. ¿No? Sería mucho más credible, si alguien de la facultad nos acompañó. No ha sonado nada de eso. No había entendido... ... cuánto lucha perdí hasta esa sesión hoy. Olví de cuánto mejor se siente... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... ¡D*****! ¡Estoy en! Gracias, Gwen. Realmente. Así... ¿Cómo que esto se va a bajar? No te preocupes. ¿Cómo que sí? ¿En qué momento sonó la canción del Red Dead, según usted? ¿Cómo que? Ah, miren... Ah, es que Playo... ... yo le di la... ... el USB con la vara a la madre. ¿Usted no? Pon atención... ... 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 Alan Wake. Playo, no sé. Yo sé que le metieron más más fuerte al Ray Tracing. Pero en el Pro en general, Playo, depende. Depende. También estoy seguro que está con el efecto placebo muchas veces. En según qué juegos. O capaz si se nota así de pichazo. No sé. Pero depende. Depende mucho del juego, Playo. ¿Cómo se llama? ¿En el Ratchet & Clank? Sí. En el Alan Wake no tengo idea. Creo que tienen ¿Cómo se llama? Creo que las sombras sí son de mayor calidad. Pero no me acuerdo si las sombras del Alan Wake tenían Ray Tracing o no. Pero sí son de mayor calidad. Sí, para el caso. Creo que no sonaba. ¡Ah! ¿En serio? ¡Me lo jura! Me jura que no sonaba. Jajaja. 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 ¿Están listos de la escuela aquí? Se escuchaba muy bajito. Y no fue que usted abrió el Red Dead de pura casualidad o algo así, nada más para saber. Lo que sí debería probar es un juego de Play 4 también en Cypher, suena super, pero se ve que hay una opción de, creo que está acá, tipo creo que usted viene acá, configuración, pantalla y video creo que está acá, por acá en algún lado creo que está mejora de imagen para juegos de Play 4, no me acuerdo, no sé cómo es que dice, pero para que le eche un ojo man, eso creo que viene activado por defecto, pero para que lo revisen en algún jueguillo a ver qué tal, muteé el stream para ver si no sonaba en otro lado, ya pero en el momento, pero ni se nota lo que yo vi, es que también sí, muchas veces depende del juego, yo lo que vi en los juegos es que tienen como que un filtro de ruido, digamos, como el, bueno, no es ruido, como es que le dicen, como grano de película es, no, tiene su vara, tipo, cuando está esa vara no se, no sirve del todo bien, parece, es como un efecto de posprocesado que le ponen por encima y ya está, sobre todo en la interfaz, es algo que entendí que se nota un pichazo, en la cinemática, como en la cinemática, ya se notaba porque en el mismo tenia zoom, sí, pero sobre todo se notaba en interfaz, porque sabe que es la vara de Bloodborne, tiene mucha, oh y mae, ¿cuál es el nombre de este efecto? aberración cromática, y tampoco sabe qué hacer ese reescalado cuando hay mucha verlo sin cromática en pantalla, esa es como la distorsión de, ¿cómo se llama? ese efecto es como cuando usted ve una vara en 3D, sin los lentes 3D, que se ve como una mierda rara, no sé a quién le gusta ese efecto, pero existe, que es la vara, me lo imaginé todo, playo, usted está fumado, pero mega fumado, nunca me había pasado, es que no tiene sentido, digamos, me hubiera recomendaciones de regalo, para el personal, para que estuvieras aquí, Club Internacional de la Cerveza, y no me tomé nada, playo, se está juntando demás con John, o sea, a ver lo pienso, y qué sentido tenía, dígame usted, usted es el que estaba diciendo eso, no yo, playo, pero lo escuchaba claro, jajaja, qué putado, va a interferir, vele a diamond que distraiga a reggie, que gano yo con esto, hijo de puta, una estampa de sella abarante, que gano yo con esto, hijo de puta, una estampa de sella abarante, en tu próximo trabajo, a veces que sí, pero te estoy obligando a esto, hay dos formas de que, que sé que seguro funcionarán, ninguna va a ser divertida para nuestro chico, reggie nunca deja de estresarse por sus calificaciones, así que si hay una tarea que va a perder, empezará a sudar, reggie también se estresa por bien, esos dos no son buenos el uno para el otro, y para oírselo decir, lo han hecho mal el uno para el otro, ok, así que te decís cómo quiero jugar, tarea no completada, mejor, nada que ver, me fumé uno, nada que ver, me fumé uno, bueno, playo, pero fuerte además, ok. Este hijo de puta, la tapa de control es para empezar, ok, este hijo de puta, el enfoque manual, le di al que no era, La rueda de enfoque, eso es esta, ¿no? Ah, cagado, ah, esta, todo hacia la izquierda, Tiene que ser un poco más a la izquierda, esto parece que está en el lugar correcto. Te doy un extra segundo o dos, probablemente turnar el cuchillo todo el camino a la derecha, por primera vez, por error. Hey, el hijo de puta, es el último paso, solo toma calorías, después de unos segundos debes escuchar el motor. No puedo creerlo, solo hice eso. Lo siento, Aldo. El de calibrar. ¿Qué me dijo? Presionar, ah, no, este. Es este, ¿no? No. Calibrar este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es nada obvia la madre. Se queda a tres pasos del lugar. Hoy le ayudo al Moses del mundo vivo, ¿ok? O sea, yo no puedo ir a hablar con el Lucas, que sea, pero... Antes de hacer esto. ¿Qué está apertado? Ah, no, yo pensé que está abierta esta puerta. En la cinemática aquella la había empezado a abierta. Este. Este primero, luego puedes jugar a la esa. Y luego, ¿una card rector? ¿Continuos? ¡Lo tengo! Esta tiene que ser la foto naj patrol la que he hecho todo el año. Entonces no parará hasta que todos acabemos con cabeza de mana de Massive, mana más tonto, ¿qué? Eso me hubiera distraído también. Hey, again. Hey, Moses. I need a favor. I think Reggie's on the brink of ruining school property. Oh, it's Olga. Everyone thinks she's finicky, but she's just... Rain check? Sure. ¿Por qué la madre habla con la boca cerrada? Qué puto, olvido de eso. Hey, Reggie. I found help. I don't know what happened. One minute she's fine, and the next she's yelling at me like she's my mom. Ya sé qué era. ¿Qué era, Playa? The focusing motor is stuck. Maybe take the night off. I don't know what happened. One minute she's fine, and the next she's yelling at me like she's my mom. ¿Qué era, Playa? The focusing motor is stuck. Think about what's best for all. No offense, Reggie. Oh, untaken. You weren't doubting to walk me out. If you're sure... Thanks. What was this? You saved my life. Me incommo. ¡Suscríbete al canal! Es la de luna. Que cambio de ambiente, de una realidad a otra. Se murió Venom. Me acaba de mandar un spoiler, hijueputa. De la película que yo claramente iba a ver. De Spider-Man 2. El actor de voz del juego, dice. ¿Qué? ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¿Cuántos años tenía? 69 años tenía. Vean. ¡Qué putas! ¿El chile se murió? Mira. Mira, sí. ¡Qué putas! Hace un minuto lo puso el... El Doritos. El famoso Geoff Healy. El famoso Geoff Healy. Quiere poder demandar a toda la gente. La módica suma de 2.500 dólares por cada juego que ha emulado. Según ellos. Según ellos, man. Según ellos, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Según Nintendo, los emuladores de Switch son ilegales. ¡Qué molesto! ¡Uy, madre! ¿Cómo voy a seguir pirateando todo lo de Nintendo? ¡Qué exagerado! Es más, me voy a pasar el Zelda desemulado también. Yo que soy. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Nintendo, madre! ¡Qué asco! Estos hijos de puta, güey. ¡Qué cerdos! Y, mae, están demandando a Palworld con tres patentes. Que esas patentes no fueron ni siquiera creadas. Hasta después del primer trailer de Palworld. O sea, la situación está medio rara. Ojalá Palworld pueda ganar. Porque, teóricamente, uno no puede patentar una mecánica de juego. Se supone. Obviamente, la oficina está de patente. Se lo pasa por el culo. Pero, mae, ojalá le pongan pelea a Nintendo, mae. Imagínense que le ganan. Y Nintendo tiene que pagar daños y todo ese tipo de mierda, güey. Pues, vamos a hacer cartas, güey. Imagínense, mae. No creo, pero, mae. Ojalá. Ojalá a Palworld le gane la demanda a Nintendo, mae. ¿Para Colmoma de Nintendo? Es que también es que Nintendo... Nintendo utiliza ROMs de modders. Han visto que uno paga el online de Switch y le dan como... Uno puede descargar como un emulador de Nintendo 64. Otro de Super Nintendo. Ahora sí. Utiliza ROMs de modders. Ni siquiera utilizan ROMs originales, por así decirlo ellos. Un mae. Un mae que se dedica a dompear varas ha dejado como mensajes en las ROMs, digamos. Como para ver que es de él. Se pusieron a dompear las ROMs de esos emuladores de Nintendo. Y tenía el mismo mensaje que había puesto el que dompeó las ROMs, digamos. Originalmente. Ni siquiera utilizan las ROMs de ellos, wey. Bueno, las imágenes, por así decirlo. De los juegos de ellos, los hijos de putas. Tras de que utilizan emuladores de Windows en... En sus propios eventos, también. Quiero hablar con Safi. Para que se anden poniendo en estas pichas, wey. Por el culo, me los paso. Esos mal paridos, wey. Sí, sí. Justo eso es lo que estoy hablando. Que el mae conectaba y desconectaba el control y sonaba la barra de Windows. Cuando uno quita o pone un USB. Es absurdo, mae. Lo de Nintendo. Que hijos de putas, mae. Casita de ungibre. ¿Puedo? ¿Puedo cobrar un selfie por un seco? ¿Qué pasa? Entonces, el otro Moses también está haciendo una casa de género. ¿Es él? Sí. Pero su camión se rompe. ¿Puedo tomar el tuyo? ¿Cómo está haciendo? ¿Puedo tomar una cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo tomar todavía? ¿Puedo tomar una cuenta? ¿Por qué hago esto? Esto fue un maldito para hacer. Me encanta. ¿Cómo fueron las discusiones sobre nuestros problemas en el campus? Se supone que llegué aquí. Según yo, yo seguía haciéndome que estaba allá. Le voy a dar la... La chimenea al maestro. Al Moses. ¿Por real? De la otra lado, de... Safi. Gracias, Max. Bienvenido. ¿Por qué? Hogar, dulce hogar. Allá estamos desde terminar la casita de jengibre. Perfecto. A ver si le voy a hablar a la maestra. Estamos listos para ir. ¿Es... Parte de tu banda de Mary? Sí, estoy. Great. Gwen también. Sí. Espero que no sea nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lucas está empezando a llamar todo el tema. No sé cómo te estás preocupando. Se supone que se anunció este video de hoy. Creo que se preocupa que es demasiado bien para ser verdad. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Debería ser rápida. Los chicos, dos tics de llamar un Uber. ¡Gracias! Voy a ir a robar a él. Tú descubras algo, Max. Buena suerte. ¿Qué está haciendo? ¿Es que es Safi? Sí. La Safi como se fue. Pero madre, 1,8 millones de copias. Si Sony lo anunció, es que están contentos con lo que vendió. Las barras como son. Lástima que no fueron más copias. Pero también he vendado un porcentaje. Como un 30 y... No. Perdón. Como un 40 y tanto por ciento de las ventas. Era gente que no había comprado un triple A en los últimos dos años, creo que era. Dos, tres años. Una estupidez así. Ojalá eso también mande un mensaje a Sony y demás. No todos los juegos tienen que ser megaproducciones de... Doscientos, trescientos millones, güey. Astro, creo que no, madre. Estoy seguro de que no pasa de los cien millones. Me sorprendería mucho. Es un juego de más bajo presupuesto. Más corto. Más barato. A la hora de venderlo. Más gente lo va a comprar. Básicamente la estrategia de Nintendo. Y ya está. ¿Qué más de Nintendo? El Mario Kart 8 no tiene como 70 millones de copias ya. Yo soy haiteado por Concordos. Ay, playa. Le tengo un notición, gau. Le tengo un notición que capaz lo va a emocionar. ¿Qué tengo que hacer? Ah, yo ahora a Safi afuera. No me la conté eso. Supiera lo que le pasó a la de Concorda. En época en la que Play era juego de una historia. Dios amé, Nintendo con sus mierdas para señores nostálgicos. Y Nintendo sigue haciendo lo mismo. Zonk. Drink up, baby. ¿Cómo estás tan bueno en esto? Que loco Microsoft, ah. Tipo si uno se pone a pensarlo. Ah. Que loco Microsoft, ah. En la guerra. Bueno, en la guerra. Ya no entiendes. En todo el tema este de las consolas. Simplemente porque el mercado de PC llegó en un punto. Se medio hundió. Y en el momento que el mercado de PC volvió a alzarse, por así decirlo. Microsoft mandó las consolas a la mierda. Es curioso, man. Con todo el tema del Game Pass, Game Pass en PC. Todo este tipo de varas. Es curioso, también es que el Xbox One fue una absoluta porquería, pero... También son varas, no sé. Es curioso, pero... Seré rápida. ¿Cómo encontraste suerte después de años de mediocridad? ¿Loretta? He hablado sobre esto en mis workshops, Loretta. ¿No recuerdas? No tenemos que ser buenos para ser sucesos. Solo persistimos. Sí. Talento y persistencia son lo que llevaron a mi suceso. Hace años desde que Water Beasts se publicó. ¿Has logrado por un primer retiro? ¡Vamos, Loretta! No puedes esconder el proceso. Lucas tiene una visión que requiere tiempo para perfectar. Sí. Muy bien dicho, Max. Gracias. Además, hay una razón por la que Lucas necesita enfocarse en los locos para ahora. Oh, ¿verdad? Sí. 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 Gracias por tu tiempo, profesor. Por un momento ahí, parecía que parecía que estaba intentando insultarme. No. ¡No! ¡De supuesto que no! Bueno... ... 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 Loretta mira a ti, todos los estudiantes lo hacen. Te voy a dejar, casi me llamé al evento antes de que te llegaste. ¿Tú? En tu nombre grande? Sí, lo sé. Si mi viejo me pudiera ver, me diría que se levantara y saliera ahí. Él también era un autor, ¿sabes? Roberto Colmenero. ¿La bandera? ¿La bandera? ¿De dónde la verdad? No, no. ¡Ay, madre! Supiera este, madre, lo que va a pasar. Lleva a mi baile, hijo de puta. Esconde... Esa es la pistola, esa es la pistola que usó. Escóndala. Hola, papá. Hola, papá. Yo te confío Aquí, voy a seguirlo ¿Estás feliz? Gracias A ver Vamos a invitar a nuestro invitado de honor Profesor Lucas Colmanero Y toda la mierda Ay, la puta ¿Qué? Es el Maya, ¿no? ¿Qué es esto? No es tu pasado, Lucas Tu estudiante former, Maya Okada Ahora eso es raro Pensaba que esto era una presentación sobre tu libro ¿Te gustaría explicar lo que Maya está haciendo ahí en vez? Estos no son mis slides No? Entonces, déjame ayudarte El Plage El Plage El Plage El Plage El Plage ¿No es cierto? ¿Qué piensan todos? Gracias. Al menos alguien se recuerda que esto es un rostro. Ahora, espera un minuto, profesor. Esto podría ser la clave que nos buscamos. ¿Qué es lo que nos buscamos para? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Maia Okada nos llamó el documento... Espera un minuto, Maia escribié esa frase... esa página, ¿por real? Sí, ¿por real? voy a buscar la pistola porque esa madre no abre la boca para hablar LL ¿Puedo continuar, por favor? Como algunos de ustedes seguramente saben, Maya Okada era un vecino estudiante de mi quien traje su propia vida El pensamiento de su muerte siendo politiciada y utilizada como... como un culpado ¿Puedo continuar? Maya creía en mi trabajo Ella creía en mi ¿Qué? 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 ¿Qué hijo de puta? El original, la verdad, sí que no me gustó. ¿De verdad? Life is Strange 1, dice. El plano, preséntate como Vin y sale el hijo de puta bicho ese del Krampus. Bueno, no sé qué decirle. Vea, voy a confiar en Max. Veo como tú mismo. ¿Verdad que te olvidaste de que yo estaba en realidad? ¿Que en un momento todos somos amigos? ¿Verdad, yo y Maya? ¿Verdad que te confiaba? ¿Verdad que todo es una mentira también? ¿Verdad que me hiciste en este monstruo? ¿Verdad que te rodea el país? ¿Verdad que te ganaste el trabajo que te ganaste de ella? ¿Verdad que te pediste de parar? ¿Verdad que te rodea el país? 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 Sí, ¿y qué tal con ti? Si lo que hice fue realmente tan malo, ¿Verdad hubieras dicho algo en ese momento? No. Ese argumento ya lo cantó. Ese argumento es súper absurdo, pa. A mí me parece que... No... No en todos los casos suele ser así. ¿Verdad hubieras dicho algo? ¿Qué es tu excusa? Oh... No, no, no. ¡Eso es absurdo! ¡Ese no es el de este! ¡Ese madre la mató! ¡Hijo de puta! ¡La mató y le robó el brete! Voy a ir a buscar la pistola, en fin. Y no la van a encontrar. Y tú. No sabes cuánto esto significa a mí, Max. Estoy muy feliz de compartir este momento con ti. Ok, suficiente. ¡Vamos a celebrar! ¡Hey! Necesitamos hablar. Solo. Y antes de decirle, no quiero escuchar esto. Relájate. Soy el que paga, ¿recuerdas? ¡Estoy bien! Cuidado, el maestro tiene otro arma. Ok. ¿Lucas y Safi? Eso no puede ser bueno. Debería dejar a otros moses saber cómo fue. Que se es y no tienes. Pero dice que usted no es el de té de la cantera. Creo que esto es lo que has sido tan distraptivo. Para ser honesto, no me gusta esa parte de ti que mantiene a mí. No quiero. Quiero decirte todo. Pero no puedes. No ahora, al menos. ¿Puedes darme un poco de tiempo? Sé lo que quiero. No. No siempre estoy paciente cuando lo hago. Pero intentaré. Para ti. Tiene dos días. A ver si... Y ya. Dos días. No es para tanto. Qué bien. Sofía. Ceja bastante. No. No. A ver. ¿Puedo decirlo antes de que alguien le damos a la boca? ¿Por qué? ¿Por qué estábamos? Mano, el hecho de que Lucas era la directora de departamento después de que se llamaba a un estudiante, es muy bien. Realmente lo hago. Olvamos a Lucas para el resto de la noche, y salimos. Suena genial. Son como K-dramas jugables. Mano, no sé qué putas es un K-drama, Hazard. Es un juego normal y ya está. ¿Pero lo saben? No, no sé. Vean los diezísimos, hermano. Un esfuerzo de equipo real. Hmm... Avísame que va a ver, Diego, si ten cuidado. Eso es de lo que vimos ayer, yo evaluaré. El reporte oficial fue que Marjorie Alderman fue diagnosticada con dolores abdominales intensos. Una respuesta psicomática al dolor abrumador derivado de la muerte de su marido. Qué puta mierda más rara lo del Alderman este, que nunca existió, supuestamente. El detective David Alderman nunca nació y nunca existió, pero el residuo permanece en los límites. El científico que llevo... El científico que llevo dentro... El científico que llevo dentro siente curiosidad por el cómo de este asunto. Pero el tipo negro en una película de terror que también llevo dentro... Me dice que es mejor dejar este asunto por la paz y ganó este último. Entendible, perfectamente entendible. Es ciencia, tenía que verificarlo. Ojalá pudiéramos decirle a Safi sobre todo lo que... Sobre toda esta locura sin pies ni cabeza. Tenemos que resolver este asunto antes de que... Antes de que lo que le ocurrió a él le ocurra a alguien más. Entendible, vas a vendir a playa literal, güey. Güey, puta que es esta picha, que es este... Vergaso de mensajes, güey. 25 minutos en esas horas. Eso ya lo había visto, güey. Sí que no somos muy buenas amigas, pero quería que supieras que si quieres hablar estoy acá. A Safi le encantaba el evento del Trumpus cada año. Me habría asistido encantada de no ser porque está muerta, obviamente. Si yo creo que te molesta, no tengo con quién hablar. Yo fui peleando con mi ex, que recuerdo. Madre, playa, qué casualidad, güey. Qué loco, güey. Las casualidades de la vida, que hasta aquí en un juego ponen referencia cuando le dieron vuelta. Qué interesante, güey. Lo que yo le pidiera. Lo que yo lo hice. No quiero ver. Lo que yo le dieron a ver. ¿Cómo es Safi? Surpresada, creo. Si no me ha visto. No es una gente... A la gente no le escucha a ella. Y no le dieron a ella. Y no le dieron. ¿Qué? No le dieron. Nosotros. Ella sabe que aún estás aquí para ella también. Vale. Está bien. Esa referencia ya es actual, digamos. Con la que es su novia, que usted dice que no es su novia. Vamos a hacer un hit con David. ¿Y qué? Espera. ¿Dónde está Safi? ¿Dónde está Safi? Safi quería la verdad, así que le dí a ella. Todo. No sabes lo que acabas de hacer, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Mi cabeza... ¡Era mi libro! Os battery, politely, de citares. Puedes decir eso. Ero a él. 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 El juego de la tormenta El juego de la tormenta De por si ese día La tormenta La tormenta otra vez La tormenta otra vez La tormenta otra vez ¿Qué ha hecho? Yo... Tengo que encontrarla Me dijo que viéramos El juego del calamar que van a hacer de nuevo En Twitch Yo no sé por qué se sigue diciendo que no es Subwila Playa, tipo muy honestamente El juego de las personas Las cabezas de la gente se vuelven a peor. ¿Me escuchas? ¿Puedo cambiarte de realidad? Soply está con Yasmin. Oh, mierda. ¿Qué diferencia? ¿Por qué puedo cambiar de realidad? Las cabezas de la gente se vuelven a peor. Altísima, se va de espaldas. Qué verga está hablando. Eso no lo hace bien. Esos malos niños. No hay tanta dolor. Acabo de ver la vuelta entera. ¿Dónde mierda se supone que está la madre? A ver, asumo que está acá. Tengo que cambiar de realidad, ¿no? Tiene pinto. Ahora que lo pienso, en el teléfono. ¿Vegetariano para mejorar el sistema digestivo? Pues yo seguro que se lo va a mejorar. Lo pregunté, ¿verdad? Lo siento. ¿En serio? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué me falta de ver? Ah, bueno no. Esto es un coleccionable. ¿Qué me falta de ver? Si te dices dos cosas sobre mí, te escucharías. O Dios te permitiría que me hiciera mis errores. Yo confío en ti. ¡Eres mi madre! Yo debería ser capaz de confiar en ti. Lo que pasa aquí... Parece que estaba sucediendo en ese momento, también. Ah, no. ¡Chica gótica! ¡Qué putas! ¡Ah, no! ¡Chica gótica! ¡Qué putas! ¡Ah, no! ¡Chica gótica! ¡Qué putas! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde he estado? ¿Sabes? ¡Claro! ¡Claro! ¡La chica gótica! ¡La chica gótica! ¡La madre es sorprendente de mí! ¡Oh, mierda! ¡Safri! ¡Claro! A mí me gustan mucho esos, ¿no? No es el único. Esto me recuerda a... ¡Mario! ¡No importa! ¡Safri! ¡Es que por aquí yo pasé en otra realidad, creo! Con razón. La pistola la tiene Safi, por cierto. No nosotros. Pero estamos yendo hacia el mirador, ¿no? ¡No! 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 ¡Nos estos perrosos malos! ¡No te lo imaginas de mi vida, te sientas un poco de傷! ¡No tienes idea! ¡Lo que hiciste es impregnable! ¡Claro! ¡Nos estamos casi ahí. ¡Claro! ¡Dos de ustedes! ¡Dos de ustedes! ¡Vamos a matar a la mamá! ¡Estaba intentando decirlo! ¡Estas intentando protegerla! ¡Dos de ustedes! ¡Una vez! ¡Si ya lo sentí! ¡Safi! ¡No lo hiciste! ¡Dos de ustedes! Es que madre, las carnes, carnes rojas, es que se dice, ¿no? ¿Es tú? ¿Has cancelado nuestro libro? ¿Qué es lo que tengo entendido? Si uno come mucho, ahora sí puede llegar a ser perjudición. ¿Qué putas pasó ahí? Dejarse a mí, Monterrey. Esto está jodido, Darían, sepa. ¿Qué tal, de la comandante? Se ha ocurriendo de nuevo. Si no hacemos algo, toda la ciudad va a ser destruida. Y no quieren eso en ti. Acostaste en mí. Max, me mantiene de ver mi padre. Y me hizo pensar que era su idea. ¿Qué estáis malo? Lo dice usted, hijo de puta, que encubrió muertes. El único momento en mi vida en que me estén controlando fue cuando yo no era incluso yo. Oh, Dios mío. Se convirtió en... ¿Era Maya? ¿Quién de la mierda crees que eres? Soy tu madre. Un día lo entenderás. ¡Cállate! He hecho todo para ti. ¡Cállate! A la mierda. Si me le tiro me va a disparar. Es que directamente me va a volar bala. Descansar ya, Maya, buena suerte en el proceso de emborracharse, Maya. Vamos a intentar calmarlo. Si me le tiro encima creo que... Creo que va a hacer cagadón un momento. Voy a intentar calmarlo. Cagadón, final de Neko. Vea como le está sangrando la nariz y todo ya. Fue yo. Fue yo. ¡Safia! Se cambió el maestro. La nariz fue la única opción que realmente he tenido. ¿Qué está pasando con ti? ¡Oh, Dios mío! ¡No! Help her! I guess this won a Gaga. itmingle Va a volver a la foto. Ah, la puta, el puro inicio. Ahora tiene que repetir todos los capítulos otra vez hasta llegar a las 10 hijueputas horas que tardé o lo que sea que lleve de juego. Ahí termina el hijueputa capítulo. De difuminado blanco completaste el capítulo 4. Max habría sido capaz de lastimar a Safi y a todo el mundo le dijo que no. ¿En quién se ha convertido Safi? Se ha presentado como a Yadmin. ¿Cómo has salvado a Yadmin del mundo vivo? Has calmado a Safi. Ve la inmensa mayoría de gente. También la... También la intentó calmar. Nadie se puso a reflexionar. No ve la lista de pendientes en el refrigerador en ambas líneas temporales. Dijo que Safi necesitaba trabajar en su interpretación de Amanda. Ah, qué cagadona. A Max le desagradó que Safi arruinara la relación de Lucas con su hijo. Ya perdiste, playo. Y ahora qué es, pinche, man. La muerte de Safi. Max le contó a Safi que está muerta en la otra línea de tiempo. Madre, este episodio fue cortísimo, ¿no? Por cierto, horas cuarenta y dos. Dice que duré. A comparación de los otros, que eran tres horas. Ya salió Sam Lake. Madre, no. Desafortunadamente no ha salido. Sam Lake sale en Death Stranding. Usted sabía eso. Le contó a Safi que está muerta en la otra... Ah, eso ya. La llevamos a terminar su casa de jengibre. Dejó la figura de Krampus en paz. Ah, ¿uno puede hacer algo? Insultó a Lucas durante su conversación con Loretta. ¿Qué? ¿Placho? ¿No me crees? Estás hablando todo un poco. De la hora. Que se reconozcan en la línea temporal de Alan Wake. Dios. Ahí estaba. Tiene un cameo. Me estoy asustando. Qué puto grande, madre. Sam Lake me cae muy bien a mí, madre. Qué, madre. Más pichu por la grandísima puta, madre. Sí, ahí vi, Hazard. Van a dar un badge. Si usted ve la premiere en Twitch. Que si no me equivoco a las 2 de la mañana. Le dan un badge. De Arkane. También. Por aquello. Por si le interesa, madre. Max abuchó durante el roast. Max habló con los dos Moses y con todos los demás después del roast. Reflexión tras la fiesta de Krampus. Max no se puso a reflexionar después del Krampus. Ok. Cómo me alegra ver ese cabrón playo. Es que, madre. Qué grande. Cómo hay directores en los juegos que son pichudos, madre. Tipo Kojima, obviamente. Y este hijo de puta. Y ahorita no se me ocurre así como ningún otro que sea famoso, madre. Que sea famoso y que todo el mundo quiera. Porque está obviamente el Neil Druckmann. Pero el Neil Druckmann. Le llueve una de mierda, madre. Por todos lados. Pero el Sam Leick, madre. Es, madre. Hay que... Hay que proteger Remedy a toda costa, madre. Básicamente, madre. En ese momento ya vengo. Papecillo. Uy, mira. Yo no había visto que se estaba capturando así. Bueno. Eso fue ahorita de por sí. Ya vuelvo, madre. ¡Gracias! Gracias. 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 Amigo, fíjima. Así, con, con todo respeto. Algunos se ve el kinda K y no. Yo he escuchado que es bastante buena. David Lofヒ definesาDKB que preguntaba si se daba la pena, pero no скор habéis visto. No fuera. La V si te hace dolero. La V va con ese, Jacobo. No es cierto, no sé. Eso si la animación esta muy linda. Sí, ese no está, amigo, sí es cierto. Según yo he escuchado, es muy buena, Arkane. Pero no está en tener demasiada pereza, verlo. Personalmente, como he jugado LOL, dice el lore de algunos personajes, el dice de Arkane, está medio meh. Pero a personas que no conocen nada del lore, sí les ha gustado la historia. Lore de LOL, imagínense ser tan naco y tan estúpido. Que el canon ha decaído bien cabrón, ¿no? Del lore de LOL. Me la estampé una tarde esa. Según yo es bastante corta. Se ven en 3-4 horas, se ve toda la temporada, creo. Como con Edge Runners, creo que hubieran más o menos lo mismo, ¿no? Hay series mucho mejores. Al rato quisieron iniciar por ser la que más atraería a personas que no conocen del juego. Igual están muy, muy buenos todos los referencias del juego en la serie. Son 9 episodios. ¿Y cuánto dura cada episodio? Pero son cortos, ¿no? ¿O son episodios de una hora? Porque según yo era como Edge Runners, que eran episodios cortos, cortillos. Algunos se vieron la serie. Me jacobo, lamento defraudarlo, pero no, me. Dio que el Macula Holkin va a estar enfadado. ¿El qué? ¿El qué, Kilofris? ¿Como 40 por episodio? ¡Hue puta! ¡Oh, cuánto duran! ¡Runtime! Mira, sí, típicamente duran entre 40 y 44 minutos. Ay, yo pensé que eran episodios cortillos de 20 minutos y ya está. ¡Hue puta! Ayer estaba platicando eso con un compa, que al parecer antes hacían que tuviera sentido el canon de cada personaje con el hecho de que estén en la grieta del invocador. Pero al parecer ya les va a leer que solo son personajes que existen ahí porque se puede. Es que más... No era como... Bueno, no es como un poco absurdo tomando en cuenta la cantidad de personajes que hay. O sea, lo que quizás se la comió ahora sí. Ah, el de mi pobre angelito. Sigo sin saber quién es. No sé cómo se escribe el nombre, pero ¿cuál? ¿El chamaco, dice? ¿O quién? Prefiero ver un desfile de serpientes que la serie de Hilo. Hay un desfile de serpientes como la verga del Master Chief. No es cierto, solo culos. Eso sí me interesa. Más, el único culo que hay es el del Master Chief. El único. Y ese es el que Jacobo se refiere. Y hay más. Sí, sí, Jacobo. Más culos del Master Chief. Más culos de Spartans. Y ahora lo vi y se nota que la vida de niño famoso pega duro. Pero ese mal no había tenido un pergazo de problemas con drogas y todo también. Es expandir el lore y declarar todas de varios personajes. Sí, me la pela Arkane a mí entonces. ¿Para qué me voy a dar ni verga yo? Si a mí no me interesa. Como la de la compañera del Master Chief y el de la vieja que se da del Master Chief. La de la compañera del Master Chief. ¿Cortana? ¿O a quién puta se refiere? Güey, puta madre. Sí se escribe, madre. Vea cómo lo escribió aquí el Loflin. Macaulay Culkin. Vea cómo lo escribiste, madre. Aguante. Idiota. Bueno, como por aquí está. Es que no veo muy pequeño en su monitor, madre. Lo veo directamente. Lo ves. ¿Cortana no era el serie de Windows? No. En la serie tiene un tiempo igual que en el canon. Pero los juegos ignoran eso. Menospiriosamente en Halo 5 Guardians. Ah, en la serie tiene un equipo. Perdón, no un tiempo. No sé dónde saqué la palabra tiempo. Qué barato, güey. Ya que es un reinicio de Halo. Al Chile que es Halo. Tienen que mandar a la mierda todo lo que hay. E iniciar de cero para... Para que sea siquiera... Interesante para nueva gente, creo yo. Irse por otra rama completamente, hombre. Ya me compré la trilobía original del libro. ¿Qué se va a estar comprando usted? Ni mierda, madre. Ni sabe leer. Es prieto y estupio. Tipo, playo. ¿Qué se va a comprar usted? Los libros no tienen emojis. No sé leer así. Bueno, yo estaba buscando el emote del bicho este. El Master Chief corriendo, pero no lo encuentro, güey. No me acuerdo el nombre. Capaz no está en este set de emotes, güey. Que me pongan un gameplay de Software Surfer. Se ve un parkour de Minecraft al lado. Yo le aseguro que se queda laguneado viendo el parkour. Y no ve el... Y no lee ni picha, madre. El puto libro sonará bien pendejo, pero me hace apreciar la historia, al menos del primer God of War. El puto libro sonará bien... La novelización de God of War, dice. El de 2018. Lo tiene. ¿O qué verga está diciendo? Así me tiro los chismecitos de streamers que me salen en YouTube. Este tema es... ¿Con Software Surfers? Güey, putas, a ser más chismosos. Me cago en la puta. Ah, el Deeper Ray. Nada se apreció el primer God of War. El de 2018. No sé ni qué puto hace ese Deeper Ray, la verdad. Oh, Minecraft. Man, se tiene problemas, playa. ¿En busca del chisme? ¿En el chisme de buscar? No, playa. Usted lo busca. Ese, ese emote que puso el run del, man. Chief run, era como se llamaba. En su momento tenía el impulso de comprar cómics de Walking Dead, man. Yo he escuchado que son muy pichudos, pero es que, man. Qué puta pereza a leer, man. Al chile no me cuadra, man. No es pa' mí esa vara, man. De serio, eso está estructurado como una tragedia griega. Solo con obvios cambios al final. De obvio. De luz hidrata. Donde el prota es incestoso, mata al papá y se coge a la mamá. Ah, bueno. Buen resumen, man. Lo de que era incestoso sí me sonaba, pero lo demás no lo sabía, man. El complejo de Edipo. Sí, creo que es justamente eso, ¿no? Justamente eso es. Porque esa vara sí lo he escuchado. En algún momento, no sé ni cuándo ni dónde. Pero sí me suena haber escuchado del complejo de Edipo. ¿Cole? No, en el cole no. En el cole no, porque yo no leí ni mierda del cole. Entonces no pudo ser en el cole. Como la mierda del diario de Ana Frank. Ahora me acuerdo que pidieron una cantidad de picha durante todo décimo con esa mierda. Y no me leí ni una sola página. Y se ve que se funciona de esa forma. Hay un hombre que desafía a los dioses y vive una aventura que termina con una tragedia y una carga eterna. Qué juegazo. Lo es todo, Farah. Hablando de todo un poco. No, 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 no. Aprovechando que los menciono, digamos. A excepción del Ascension, madre. Del Ascension no hablamos aquí. Y si hacemos un club de lectura, diganlo ustedes, porque yo no leo ni picha. Buena suerte, madre. Mira que la traducción a esto en Godfrey es lo de la familia y las visiones. Perfectamente podría ser una tragedia griega si no matara a Ares y al final sí se matara. Pero la tragedia son las cenizas que lleva pegadas por el resto de su vida. Es por el motivo por el que Kratos es blanco, porque lleva las cenizas de la familia pegadas a la piel. Vivo en un eterno purgatorio, póngale. En un tormento. No sabía. A playos, sí. Cuando Kratos mata a la esposa y a la hija en Grecia, le ponen esa maldición. Él por toda la vida va a llevar las cenizas de la esposa y de la hija. Y es el motivo por el que se ve tan blanco, básicamente. Por el que se ve tan pálido, le digo, puta. Si usted ve la cinemática inicial, creo que es. O una de las primeras cinemáticas del Godfrey 1, el madre es moreno. Las tragedias griegas no matan dioses, madre. Me paso la tragedia griega por el culo, madre. Así se la veo. Y las pocas cosas de lectura que me gustaron del cole fue el Mercado de Venecia, que es una obra teatral. Entonces cada persona en el aula era un personaje. Entonces, puta, mandó otro mensaje y me perdí. Y entonces cada quien le da su diálogo en voz alta, no puede escenografía ni ha actuado. Pura lectura. Daño, ni idea. Ni lo he escuchado de ese nunca, tampoco, más. Pero si esa pichuda, es mejor eso que sentarse a leer los dos, digamos. Suelen morir en la superverga y por rey. No recuerdo bien cómo moría, pero creo que de por sí tenía los pies hinchados. Y se fue a la civilización caminando sin ojos y sin rumbo hasta su muerte. Y se fue a la civilización caminando sin ojos y sin rumbo hasta su muerte. Ve por qué no leo, Playa. Es que yo lo iba a leer, Playa, ¿sí? Cuéntame todo. Cuéntame más, Playa. Cuéntame todos los detalles, hijueputa. Cuéntame. No, antes de ir comiendo. No lo he terminado. Que de hecho yo vengo, voy a dejar el plato. Gracias por ver el video 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 De coherencia Salo tormento igual No me interesa 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 Y si, no lo hago. Porque me van a poner a escoger. Es que para qué la voy a matar, tipo, se va a repetir todo de nuevo. ¿Se la va a matar? No, no. ¿Qué estás haciendo? No tengo idea. Estoy pensando esto mientras voy. Final australiano. Usted no vuelve a escribir ni mierda, playa. ¿Qué significa final australiano? Mínimo algo que tenga sentido. Final beneco. Final ecuatoriano. Final cubano. Tipo, madre, ¿me entiendes? O sea, no se lo esperaba. Es que no tiene sentido, traño. Primaria plus, qué putas. Vea, hay dos lunas, las dos. Final haitiano, ve. Eso está bueno. Como que se juntaron las dos realidades, es una mierda rara, ¿no? Final mexicano. ¿Y de dónde puta salió? Es una copa de la madre encima de un carro. Es tan quieto por una estrada. Como, opresivamente quieto. ¿Sophie? ¡Sophie! ¡Sophie! Lo que pasa es que es el final mexicano, calla. Yo creo que Machete fue el personaje. Machete era como si... No, era Machete, como le decían al madre. No, no era Machete. ¿Cómo era? Tenemos que encontrarla. O si era Machete. No, no era Machete. O si. Pero... ¿Cómo era que le decían al chico de puta? Me salió Machete, pero yo creo que no era Machete. No era Machete. No era Machete. No era Machete. Sí, mira. Yo pensé que me había equivocado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ese, ese, ese. No hubo un final más mexicano que ese ¿Cómo me está hablando la madre? Y no hay No están las puertas estas Para cambiar El famoso personaje de Call of Duty El machete El famoso carnicero de Vice City Bueno, no me acuerdo si era carnicero Tenía como una tienda En el Vice City El famosísimo ¿Es una emergencia? Sí Sin embargo ¿Quieres verlo? ¿Dónde viene la imagen? Humberto Rovina Se llama Pero ahora Es este Interpretado por él Que grande machete Es una que creo que puedo No, ¿estara? ¿Puedes ayudarnos? ¿No está aquí? ¿Estamosando en ese camino? ¿Estamosando en el de la nopla y luego, de alguna manera, yo estaba aquí? ¿Tienes agua entonces? ¿Vas a ver todo esto también? ¿No? El ojo de la tormenta? Lo veo. ¿Qué pasa con la mierda? No sé, pero si las cosas son raro ahora, solo se van a raro. Eso no es muy emocionante. Si, que Moses fuera. Espero que sea bien. Hey! C'mon, let's get inside. This storm is as bad as it looks. Maybe Sophie and Moses found shelter. Max, I'm right behind you. The life is strange, player. Como así. Si no, el más no es tan alto, man. Yo también lo hacía como el más, el típico más de metro, metro noventa, me entiendo. Pero no, no hay que ver. Aún de puta fenomenal. Esto? Definitivamente, no es la fin de marcha del Faroe的. Y... el folore definitely no es aquí. Hmm... La noche aquella, no... Ah, no, no es la noche aquella, pero vamos a cerrarlo. Está el bolso de Safi, eso sí. Uy, ve el poco de telescopio. No había visto ahí. ¿Sanos cigarros de Safi? Estoy 95% seguro de que esa es Safi. ¿Por qué es Moses fumándolos? ¿Por qué es él fumándolos de todo? Espero que Moses sabrá lo que está pasando. Pensaba que Moses tenía la hermosa mamá del mundo esa noche. No me acuerdo de las asas, así que yo escogí la del cagadero. Era la de Safi, esa del pone. No responde. ¿Entonces deberíamos estar preocupados por este asteroide caer a la Tierra? ¿Qué asteroide? No te hacen sentido. ¿Estás intentando decirme algo? Solo intentando capturar la perfecta foto. Se está acabando el mundo, ¿no? La perfecta foto. La perfecta foto. Me queda. Safi. Bueno, Max, tienes 24 horas antes del mundo se termina. ¿Qué harías de hacer? Safi, ¿eres tú ahí? Max! Max, soy yo, Moses, yo... Moses... ¿Qué harías, Max? Tienes 24 horas antes del mundo se termina. ¿Qué harías de hacer? No sé. Creo que... Es raro. Esto se siente... Pero eso... Eso es simplemente... Espera. ¿Qué si intentara otra vez, pero... ...double expuesto la foto? Max... Gracias. Yo... Yo... ¿Qué pasó? No sé. Es como que Safi me... ...pocionó... ...un sarcófago... ...no sé. Estuve colgada... ...pero todavía protegida de alguna manera... ...y pude escuchar a Safi... ...pude escuchar a ti... ...pero justo fuera de eso... ...yo... ¿Qué dijo ella? Ah... ...y... ...a una foto... ...y este cual no uso se supone que es... ...maximo que puedes mirar... ...entendó que la realidad es donde está muerta ella. O... ¿Sabes? ¿Entendé que la realidad está muerta ella... ...está muerta ella? ¿Estás bien? Creo que sabes lo que tengo que hacer. Beto. Estoy con vosotros. No, quedes aquí. Esta estómita... Yo he estado pasando algo así antes. La realidad se queda... ...unreliable. Lo mejor si... ...sit te duro. Yo vendría la última temporada. Sé si se terminó la última temporada que sacaron. ¿O no? Nos vemos en el... ...flipside. Probablemente lo mal viajé. ¿Qué sucede? Una mariposa. Persona. Referencia. Nada más. Goti. 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 Una mariposa azul. Para colmo. Es la mariposa de persona. Definitivamente. Victoria H. Es el 1. En los baños del 1. ¡Cierto! Dos. Uno. Uno. 've. Uno. ¡Trolajame! Estás en mucho más problemas por esto que las drogas. Nadie ni siquiera le perdería a tu mierda, ¿no? ¡Para esa arma de mi, psico! ¡No! Quizás Sofie está correcta. Quizás estamos curados. Curados para recibir nuestros momentos peoros. De nuevo y de nuevo. Tenía la oportunidad de salvar a Chloe. De este baño. De la arma de Nathan. Y lo hice. Y docentes de personas murieron en vez de. Para mi, Storm. Bueno... La broma es en ti, Storm. Si no piensas que voy a jugar este momento en mi cabeza todos los días, entonces realmente no me conoces. ¿De dónde viene eso? ¿Mensaje de Victoria? Y de Kate. Kate era la que se suicidaba, ¿no? Suena como una adolescencia de Victoria, pero... ella nunca era tan... así... 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 todo día de dinero. Pero recuerda, nunca te metas con Victoria Chase. ¿Ok? Una mariposa de Fortnite. Una mariposa de Fortnite. Callate, man. Uno traumado con este juego bajo los efectos de la Runa de Droga. Playa. Se pega un mal viaje, seguro. Pedro. Pedro tiene un video de ocho horas jugando en Metal Gear Solid. ¿Ahí? Supongo. Yo vi que estaba jugando... las... ¿Cómo se llama ahora? Las misiones de realidad virtual. Tipo, no me refiero literal realidad virtual con casco, sino las misiones de realidad virtual dentro del Metal Gear Solid. Eso a lo que me refiero. Oye, Mad Max, ¿dónde te escondiste? Trate de... Este era el que... Este era Jacobo. Cuando me pasé el Life is Strange 1. Este era Jacobo. El Warring se me había olvidado. Este era Jacobo. Sí, cierto. El prota. No, no. El que no le dieron pelota. Playa. Traté de pasar a devolverte los DVDs de decapitados por días que me prestaste, pero no te encontré en tu habitación. Están geniales. Como bien... Dijiste qué tal... Cuando el tipo ese rebana cinco cabezas al mismo tiempo. Escríbeme cuando pruebas. En fin, pasé a tu habitación cuando te va por ahí y nos vemos. Ok. Pobre hombre. La lloré. Esto fue un aviso de que usted no se tuvo que ver. No pido. Con aquella madre. Pero ahí, ¿qué se le va a hacer? Mom and Dad? Blackwell Academy? That was... That was forever ago. And... Ah, no. Estamos seguros de que... ¿Por qué no respondí? Oh, Kate. Estas mereces amigos mejores que los que estuviste con ellos. Mejor que yo. Dice mucho que estés al pendiente de mí. Da gusto saber que al menos una persona de Blackwell no es un patán o una cabrona. Todas las noches rezaba para encontrar a alguien que tuviera en cuenta los sentimientos y tú fuiste a alguien. ¿Pero qué más te haría en el teléfono? Ah, las notas. No hay conexión a internet. El diario. El diario es el del uno. No sé qué es. Solo sé que es de noche porque estás durmiendo en la cama de al lado. Las rutinas. Ah, no. No, no, no. No es el diario del uno. Pensé que iban a ir hasta ese punto. Dice que el crampo se coma a los niños que se portan mal. Pero supe que este año anda cazando a los profesores de literatura. Especialmente a los que plagian a sus estudiantes. Es como atravesar un salto temporal hacia este punto. Es fácil olvidar que está más cerca de Navidad que de Halloween. Tampoco es como si tuviera mucho tiempo para disfrutar de las fiestas. Te encantaría el robot si atraco los viejos confiables. Ahora lo hago con alguien más. Espero que no te moleste. Y tampoco es como que tengas muchas opciones. ¿Qué puta es esa foto con ese dibujo? Tipo el Krampus apretando con Santa Claus. ¿Qué puta es eso? Lo peor es que el dibujo es re bien hecho, güey. Qué putas. Parece de estos de la IA, digamos. Que no es personal, mentira. Me silenciaste. La chica se lanza desde el mirador. Por favor, cuídate. No enfermas. Safi, ¿dónde estás? Es un largo camino hacia abajo, ¿no? Supongo. ¡Suscríbete! No hay forma de... No hay forma de... Abraxas, Vortex Club Vortex Trabajo en la calle Lo que está sonando es lo que tenía el Moses en el árbol de navidad, ¿no? En lugar del inicio, el de los bolos. ¿Qué es Lucas? ¿Qué es Lucas? ¿Puedo entender el juego? Claro que sí, ¿no? No hubo mensaje de Joyce. Max, ven al restaurante por unos hot cakes cuando quieras, pero una nueva receta especial con tocino extra, cortesía de la casa. Seguro que están más ricos que cualquier cosa que venda en la cafetería de Blackwell. Muertísima esta mamá también. Ya puedo cambiar de realidad ahora sí. Una gran hermosa 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 hermosa. No te preocupes, no está. O sí. No, no está. Ok, una hermosa hermosa es hermosa. Un poco. Un poco. Un poco. Esto es... No es así. Pero no dijo nada. Tipo, salieron los subtítulos, pero no se escuchó nada, ¿no? 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 A mí se parece que está... ¿Por qué no se escucha? Se supone que está sonando por el control o una estupidez así. A ver, lo voy a volver a poner. Porque si no, no sé dónde se supone que debería estar sonando. No, tampoco. Sonó en mi tele. Ah, bueno. Ganaron todas las armas. ¿Dónde mierda se supone que debe estar sonando, güey? A ver, tengo que pasar mi realidad, ¿no? No, estoy igual de echar a Ergon a otra. ¿Entonces? O sea, ¿qué es lo que dice aquí? Te está vendiendo por partes. Puedo llamarla. Puedo usar mis hechizos. Despierta. Te está vendiendo por tus partes. Sí. Lo he tomado como canon de partida anterior. Lo tomo final del otro como canon. Hay una parte en la que uno tiene un diálogo, güey. Que le preguntan acerca de Chloe. O sea, pues, ahí eso es lo que determina el final de la partida, digamos. De la partida del primer juego, quiere decir. Oh, y son las fotos de Jefferson. Qué puta. No sé. Puerta del cuarto oscuro. Dale el Jefferson. Está la silla ahí atrás, ¿no? Ah, no. O sí, sí, estará la silla, ¿no? No sé. No sé. Tengo que sentar ahí. Frente de las bichas. Oh Dios, no puedo mover. Escaparon. Hay que ver algo? Ni nada australiano, no se están cariérgados. Para repetir eso mejor no diga nada. Como en el menú de la cursura. Ya puedo bajar. Otro lien, no está igual, a ver. El menú más bueno, ese sí que es una decadencia. De menús, dice. No, pero... Hubieron varios codes que tuvieron menús buenos después de la cursura. No, pero los últimos... Es que no hay ni palabras, creo yo, para describir lo mierda que son los menús nuevos de los codes. Yikes. ¿Qué te pasó a ti, Thomas? Tienes una esperanza olvidada. Ya puedo sentarme a reflexionar, es en serie. El mejor sí es el de Black Ops 1. El de Black Ops 2 es muy icónico y todo, pero... No, no, tipo, yo no digo que haya uno mejor luego. El de Black Ops 1 es muy icónico, pero digo que han habido muy buenos. O sea, el mismo de Black Ops 3 me parece un menú decente, man. Y pues ahora, bueno, el menú de zombies, por ejemplo. Con los zombies pasando atrás, los más como un campamento. Eso está muy icónico, man. El de multijugador, que sale el especialista que se va a poner. No me acuerdo de los menos de los otros, man. Eso voy a elegir canciones de Black Ops 2 me gusta mucho. ¿Los nuevos codes también los tienen o no? El tiempo está en su lugar, no, 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 no. Exagerado, como cada vez van quitando más varas, no. No están las canciones de zombies. Mierda, hombre. ¿Estás viendo la voz ya que ya no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Yo pensé que había una historia, pero estoy estúpida. Hey, va a ser bien. Juste aquí, ¿vale? Espera, señora Caulfield. Por favor, no vayas. No sé qué está pasando. Loretta, estás segura aquí. Eso es todo lo que importa, ¿vale? ¿Y quién p***? Vea, ya está bien. Y eso es otro mal. Ah, el Reggie. Reggie, estoy muy feliz de que estés bien. Max, ¿qué diablos está pasando? No estoy segura. ¿Tiene que ver con tiempo? Un tiempo... un tiempo... un vortex que... se manifieste en una tempra. Un tiempo vortex... ¡F EP, ves bien! Recuerdo que el Sofía se disparó y estaba en el campo. No se pregunta nada, hermano. 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 No se pregunta nada. No se pregunta nada. No se pregunta nada, hermano. 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 No se pregunta nada. No se pregunta nada, hermano. No se pregunta nada, hermano. No se pregunta nada. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la esquizofrenia está potente. Usted cállese. Usted dejó el persona cinco botado. Se hagan silencio, hermano. Los otros fantasmas son canon, o sea, aparte todo es canon con el signo. Y no dice nada más. Chloé decía a las personas que las fotos de los espacios abandonados eran solo una excusa de estar sola con ella. Ella no estaba equivocada. La conveniencia y la tristeza de mi profesión, de mi vida toda, se encaja en una sola baguja. No tienes que poner en tu vestido rojo para mí. ¿Qué es eso, no? ¿Qué? De noche. Ok, espera. Esto es... Estoy bastante seguro que este es ese motel en Cleveland. El problema es, Simon. No he solo recuerdo el pasado. He estado viviendo en él. Incluso en mis sueños. Ok. Silent Hill no será en Cleveland. Nunca me acostumbré. Silent Hill es otro palacio, Playo. Póngase a pensarlo. Es una manifestación de una dimensión física donde usted ve sus peores miedos. Playo. Qué puta. La pintura cambió también, no hay eso. La pintura cambió también, no hay eso. No puedo ver el plan en esta hora. No puedo ver el plan en esta hora. Ok, Cleveland. Después de esta grabación... Voy a dormir hasta junio. Adelante. 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 En Personas Incluso. ¿Se acuerda de Shido? El... ¿Cómo se llama, Madre? El político corrupto. Madre. Me han estado saliendo una cantidad de videos de Madre. Infiltrándome en el palacio de Trump. Mierdas así que no tienen sentido. Pero, pobre, si me sale alguno acá. Si tengo alguno... Reciente o que le haya dado like, Madre. Es que no sé si le... Tipo, sé que los vi, pero no me acuerdo si le di like. Puta, en Chile no tengo ninguno. No, no, no. Quítate, quítate. Debo agregar historias, oye. Quería ponerlo de Clear Display. No, este no es. Me equivoqué de videos, oye. Madre. Chile no lo tengo, cuyón. Con la cantidad de mierda que me ha estado saliendo. Me encuentre uno, pero es que está bastante mierda, Madre. Tengo uno de una largona. No me interesa. No en este momento. Lo guardo para más tarde eso. No, Madre. No, Madre. Es estúpido, güey. No tengo de ninguno, güey. Está este, supongo. Ve a este. Clear Display. Ve a la vara. Esto es lo más que lo fresco, Madre. Para bajarle el brillo. Se ve clarísimo, ah. Hue puta, pero la cámara de mierda que, güey. A ver. Ahí le bajé. Bastante más el brillo. Ahí dice. Ve ahí dice. Ceo estúpido, no sé qué, que se intenta meter a política. Y la siguiente imagen es el almuerzo. Con exactamente el mismo texto. Y es cierto. Y sí. Pero no era esto lo que yo quería enseñar, digamos. Mis últimos textos son de Red Dead, güey. Así entendí, sí. Este es el mierdón, pero este no tengo ningún otro. No, no lo tengo. Ahora aún. Es que cachan a Maika jalándosela. Cada vez hay más gente en ese cuadro. Es cosa mía. No puedo avanzar. Ve a toda hora. Se ve como en 2D. Ah, la puta que... Espere, espere. Eso es trampa. ¿Vieron eso? Veanlo ahí. ¿Lo vieron? Eso es trampa. Vean la pared donde... Espere, a ver si lo logro. Ah, ya no me sale, man. Ahí. Ahí salió por un momento. Oh. Oh. Thank God. There's a bed. Let me rest my eyes. Maybe if I lie down for a few minutes. Ese lo vi. El de Dodge lo vi, man. Puta rompiendo. Feels so nice to rest. I wish i didn't have to get up for that shoot... Who... Lost the client again... Or the location... Eso es el problema con lo que se mueve mucho alrededor. Todas estas habitaciones realmente empiezan a ir juntos después de un tiempo. Un gran, amorposo bloco de moteles... ...es un tipo de... ...Memula. ¿De dónde sacaran estas canciones? Es como las de Stranding, man. ¿Qué tanta bala tuvo que escuchar Kojima para llegar a eso? Como aquí, digamos. Nebula. 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 ¿Ustedes han visto el cameo de Kojima en Cyberpunk? Que sale como un par de putas. Como un par de malas. Esto no es correcto. No, playa, busquelo. No. Siguiente. Ojalá. ¿Por qué? ¿Cómo voy a salir de aquí si no puedo abrir esta puerta? ¿Cómo voy a salir de aquí si no puedo abrir esta puerta? Déjame salir. Ahora que he viajado a Purgatorio y de vuelta, puedo finalmente ver lo que está pasando con Gwen. Era porque el otro día estaba escuchando un concierto de Ringling Horizon. Al inicio hay una canción suya que se llama Shadow Moses. Hubo una canción que estoy seguro que salía en el juego, pero no recuerdo el momento. ¿Encontró el momento? ¿O no? Cuando haga una banda, va a hacer referencias al Kill So Far. ¿Cuál canción era? En la otra realidad no está. Supongo que ahora sí puedo cambiar de realidad. Adiós. 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 Es un saber. Pero o sea, como que hicieron un sample con una canción que salió originalmente en Metal Gear, dice. Sí, pero... Por eso, tipo, dígame cuál. O pásenme el video. A ver si me acuerdo. ¡Max! Oh, gracias. A la canción y te lo... Todos eran Safi. Es bien. Te lo he hecho. Amanda, tú y Gwen quedan aquí. Pueden tomar la ayuda. Espera, ¿qué vas a hacer? Safi está ahí. Ahí, en algún lugar de cerca. Puedo sentirla. Y... Ella necesita. Yo necesito. Estás segura, ¿sí? ¿Cuándo no estoy? ¿Por qué siempre tengo que caer a los malditos? La comprendo. Comprendo, Amanda. ¿Cómo se haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es la verdad, ¿verdad? No es la verdad, ¿verdad? Cuando no te pude ver más, pensé que... Se quedó un poco... Gracias, Max. No me gracias todavía. Pero todavía tenemos que encontrar un camino fuera de este lugar. O este tiempo. Hey, estoy tomando un minuto. Todo eso... ...có... 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 ...pero... ...quién necesita todos los reyes de los reyes, todos los reyes de los reyes. Tengo que te llevarme a volver a la vez. He 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 he. ... ... ... ... ... ... Fue bastante genial, acepto de agradecimiento, considera que se sienta contenta. Entonces, ¿hay alguna oportunidad de todo el mundo olvidar que intentaba romper su alma? Todo el mundo que he encontrado parece lucido. Y las líneas de tiempo parece que se combinan. ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Nos vamos a lidiar con esto! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? Te parece... No sé, yo diría rara. Pero bueno, mejor es que tranquilo. ¿Te gustó con tu vida en el cielo? Aquí es lo que... Me alegra que estabas aquí también, sabes. Pero yo solo los tiré en los pequeños pequeños. No te esperas. ¿Estás seguro? No te esperas. No te esperas. Maya es más muerta. Todos los que me importaba todavía me trajo. Mi mamá. Nunca será diferente. Creo que lo mejor sería... la corte. No me pertenece aquí. No digas eso. Claro que lo digas. Después de que su ciudad se volviste... ¿Qué hiciste? Yo... me salí. Pero no debería haber. No. 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 No es el momento para pausar. Pero porque de repente... Aquí estoy sin el aro de luz. No ha cambiado nada en la iluminación. Porque ahora de repente se ve normal. Es parte del huracán. Gracias por la aclaración. No. 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 Podrían poner una transición ahí menos abrupta, digo yo. Quizás es más de tu maldita mágica. Tiene que tomar su una foto. Quiero que no tuviera que tirarla. ¿Es eso raro? ¿Qué? Safi... ...es quizás la cosa que ha pasado a mí en días. ¿Puedo, ¿no? ¿Puedo ir de aquí? ¿Qué si hubiera que poner dinero en ella? Sí. Es probablemente para la mejor. Sí. No queremos que tengas una infección en tu uniforme. Tremenda broma, Polaroid. Que si que, Playa. Te veo en el otro lado. Una webcam de Logitech. Para que salga super brillante al siguiente momento no se vea. Es cierto, volvimos a ese momento. Se levantaba y le pegaba tres balazos. ¿Qué va a hacer? A ver si sigan. Sí. No. 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 No, no. 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 ¿Sophie? No lo sé. Puedo ser cualquier persona, Max. Puedo ser una chica hermana en la barra. Puedo ser... Puedo ser el límite. Eso ya sabes que lo puedes hacer todo bien. ¿Es real? ¿No estaba alucinando? ¿Qué eres? ¿Y qué hiciste con mi hija? Puedes hacerle olvidar que vio eso, ¿verdad? Mejor aún, puedes hacerle dispararla. Tienes un botón instantáneo en la vida, Max. ¿Por qué no usarlo? Si crees que eso es como funciona, no sabes nada. Siempre hay un precio, ¿Sophie? Siempre. No digas. No digas. No digas. No digas. No digas. No digas tan, mi hija. No digas... Mira, Cállfield. He estado desangrando su mamá ahí, nada más, para recordar si... Para que lo tengan en mente. No, la mamá no tiene poderes. Un viajero de tiempo y un formador. Imagina lo que pudiéramos hacer. Y quién le importa si soy una chica que su mamá tiene que enseñar cómo funciona el mundo. Porque ahora... funciona... como lo que quiero. Stay aquí. Keep tu trabajo, tu vida... Whatever... Irresistible gloria Caledon can offer. Pero tengo que saber... Cuando vuelvo... ¿Vas a estar conmigo, Max? ¿Estamos en esto juntos? ¿O es todo lo que dijiste en el estómago solo palabras? Ya sacrificé una ciudad entera por una madre una vez. Que son dos veces. La otra te manda a la verga. Que pase de nuevo. Pero esperas, ¿verdad? Ya estoy curado, madre. Que traigan a la siguiente traumada. Dale, a ver qué. Estás segura, Safi. No, forma de segregación. Bueno, ayuda a la otra madre que se está muriendo. Pero me van a inculpar a mí el balazo. Qué bello. Quéines. Tienes que siguen una lista que quieren ver... ¿Tiene que haber algo más? No, terminar así nada más. Unos días más tarde Pensé que eran los créditos Porque no mostraron consecuencia ni nada Tiene que haber algo Tiene que haber algo más Ni voy a cagar de risas Yo también Pensé que era lo típico Presentado por Square Enix Y empieza toda la mierda With no time to waste The dawn is on its way The light flies Sí, en general la imagen Sí, la imagen es súper instable Vea el popping que hay a cada rato En cada corte de cámara Y madre, ni siquiera Ni siquiera se anime a ver las sombras Que saben como en la cara Porque se va a la mierda el juego Imagino que de Safi No descifrar códigos En Gletchley Park Esta banda acá ¿Estás segurísima que quieres hacer esto? Sí No sé No sé hacer el qué Pero ok Una semana demasiado larga Y caótica Somos los cojes Y le extrañamos a nuestra hija Man, esta madre Si que suena mal parida Con los datos Sé que tal vez sea la última persona Con quien quieras hablar Pero vi las noticias de la tormenta Y solo quería preguntar Si estás bien Mensaje de Chloe Parece que tiene la mariposa azul Vea, de foto Respóndale pedazo Estúpida Que ya Así que estamos Con otra madre El momento Perfecto Para volver con la ex También No mando Otro chichino No Tú sí Mándale Una No hay No hay otra fuerza En mi mundo Como Safi He vagado He vagado por el mundo Sin compañía ¿Qué tal si esta vez Tuviera un propósito? Era tentador Pero sabía que no podía ir con ella Luego de que se fue Todo quedó borroso Y se sentía irreal Viajar en el tiempo es así Es real hasta el punto En que nadie más que tú Puede recordarlo Luego es como un recuerdo falso O una mentira Nadie te cree Y nadie te comprende Como tú Como tú lo haces Pero no rebobina el tiempo Lo que pasó fue real Quería salir corriendo Y quería regresar Y cometer mil errores En menos Pero ya estoy en este punto Puedo aceptarlo Creo que no estarías Orgullosa de mí Por eso ¿No? Pregunta Y como puta Llego ahí En combinación Se juntaron las dos líneas En este capítulo Si me puse a reflexionar En ambos lugares Bueno, no sé si eran Todos nada más En cualquier realidad Todos esos momentos Entre nosotros Weren real En ambos realidades De alguna manera Fue Smojado En un storm Ahora Todo es lo mismo Pero no ¿Cómo es Que mi cerebro Puede romper Eso tan fácil Hace 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 I'm okay I'm not that same kid anymore That storm haunted me For years I can't let this one haunt me too Sé que género de música Se podría considerar No sé Típica música Adolescente Que se quiera hacer Exacto Música Adolescente Gay Se lo dijo Ahí está Bueno Se dijo Música Gay Pero yo le puse Adolescente Vale picho Que el pelo de ese man playoff Playo F.M ¿Te acercaste bien? ¿Te acuerdas de muchas veces que suceden por un grupo? Serían que lo que hubiese dicho Si Yes Lo he dicho Sí Y sí Eso fue Madre Lo estás Lo siento Tim Así que Todo el mundo se acuerda No exactamente eso. Estoy tratando de hacer el fondo de la escena. No me imagino a alguien escuchando eso. Sí, sí, exacto. Es música como para ese momento del juego, donde nada más está ahorita en la banca y así, nada más, viendo hacia el fondo. Nada más. Un fotillo ahí, ¿por qué no? No. Las turtas disparan justo a través de la banca. La gente está esperando por mí ahí. ¿Qué es Néstor? ¿Puedo ir adentro? No. No es necesario ir de esa manera. Tengo otros lugares para estar ahora mismo. El amigo de mi papá tiene un programa de radio y como en las pausas comerciales necesita gente que se ponga a hablar, me presiono y mi hermano ya fue la semana pasada y que lo van a poner a hablar. Tenía mi guitarra que ponía el Red Dead en esos momentos. No, no. Puro Axl diciendo que se escuchaba la vara de... la música del Red Dead, man. En uno de esos momentos, sí, nada más tranquilo y se escucha de repente. Nada más. Ya no, nada. Fue puta, man. Estaba en el bar este del juego este, man. Y Axl estaba tramadísimo que se escuchaba la música del Red Dead, man. Y era el fondo del... del wallpaper engine. Y era el fondo del... del wallpaper engine. Creo que el memorial de Sofi no es más aquí. O quizás nunca era. O cuando Seide decía que... el que estaba muerto en su casa era su exposicionadora. Guitarra de modo épico. No me acuerdo de eso, Flash. Tipo, lo puedo imaginar, pero no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo nada más atrás. Mi posición está cerrada. ¿Desde acá? Sé. Estaba también shockada. Un A. Pero luego me lo manda. No volvería si fuera Sofi. No después de todo. Y su propia mamá lo cubre. Quiero... Quiero iterar un chat porque también es... Quiero iterar un chat porque también es... ...semente es... ...lo he hecho para leer o mandar saludos. A la... ...ahí, playa, vaya. ¿Le pagan? ¿Sí? ¿O no? ¿Estás trabajando en tu nuevo libro? Tal vez deberías cambiar a la ciencia de la ficción. Max. ¿Vas a decirme qué diablos me he pasado? ¿Se me ha pasado y me ha pasado la próxima década en terapia? No, no. Me parece que la hago esporumante. No sé cómo explicar lo que pasó. Pero deberías pensar como una segunda oportunidad. Un paso adelante de ti. Estoy trabajando en mi apología. Los 40 principales. ¿Para qué lo invitaron? No me parece bueno que lo hubiera contado ese tema. Dime. Es un poco raro. Por supuesto. Espero que la gracia de empatía te abriga en un descanso, Lucas. Para mis fans y gente interesada, era el mensaje que pondría Jacobo. Hasta este momento estoy seguro de que ya escucharon los rumores que circulan sobre mí. Supongo que dadas las redes sociales y sus conclusiones previas, muchos de ustedes no se verán afectados por cualquier disculpa que presente, sin importar lo sincera o bien fundamentada que sea. Para aquellos que caen bajo este triste paraguas, temo que aquí es donde nos separamos, pero para aquellos dispuestos a ofrecer la generosa mano de empatía a quien cometí errores, les agradezco que desde lo más profundo del corazón invita a Zulco y a mí para hacer un debate acerca del tema de no subo gordas. Ambos estamos de acuerdo. Va a ser más una conversación que un debate. Para empezar, quiero disculparme por cualquier daño que esto haya causado a mis seguidores y partidarios de siempre, así como a aquellos que han llevado veces más salvajes que estas con tanto cariño en sus corazones. Luego que no permitan que esto afecte esas emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. En segundo lugar, quiero expresar mi sincero pesar por las circunstancias bajo las cuales el libro llegó al mundo. En el futuro, un porcentaje de todas las regalías se donará a una organización nacional dedicada a prevenir la muerte por suicidio. Hablando acá un poco de radio, me sorprende lo interesante que está. Acá hay mucho radio independiente y programas donde la gente llama. O sea, no es mejor que la tele que acá se hizo una basura. Eh, acá es que no sé, más, ok. Hay de todo. Es que yo nunca me he puesto a buscar programas de radio. Habrá algunos que otros buenos, pero en general es bastante ne. Jugaba mucho Fortnite en ese entonces y tenía agregado un maje que es comediante. ¿Qué es? ¿Qué es qué? Es eomediente aquí. Se llama Renzo Rimoto y el maje se cagaba de risa de mis idiotas mientras jugábamos. Entonces me dijo que fuera su programa de radio que se llamaba El Mañanero. Hue puta, playa. Ah, sí, comediante era, sí. Hue puta, y no fue usted, se cagó. A veces voy a sayonar con unos compas a unos tacos de carnitas y hay un Mitsubishi Eclipse tuneado de Kirby y apenas vi que también y apenas vi que también tiene la calcomanía de no subo gorda. Playa, tremendo carro, solo por esa calcomanía de que no sube gorda. Es lo único. Y me cagué para variar. Ok. ¿Quién es la víctima ahora? ¿Quién es la víctima ahora? ¿En serio? ¿Cuándo la víctima está muerta? Pero bueno. Sí, tú también. Un día lo vi en la U porque fue a hacer un show y lo saludé y los demás integrantes del programa también le saludaron porque una vez les habló de mí. Por poco que me hago un stand-up como ahí, se caga usted, Playa. Se caga. Hola, Maxine. ¿Cómo está tu brazo? ¿Qué? El becima ha perdido ningún gran rato. Pero... Serán meses de terapia físico antes de usar mi mano. ¿Por qué? ¿Qué? La tienen en un... Pensé que era un psiquiatra... Psiquiátrico, perdón, o algo así. Hasta la próxima vez. Igual, los primeros stand-ups de fijo que son... La cosa que da más cringe de Jacobo, digamos. La situación de la radio se me hace bien rara, porque una vez... Estuvo bien controlado, conozco a alguien importante en la ruedica y su programa... Luego está bien homófobo y decirles, vale verga, pero en los podcasts sí se coye. Es que, madre, en la radio... ¿Quién puta escucha radio, madre? Puro señor. Es directamente... Eso se ve en el estudio de mercado, Jacobo, hágame el favor, madre. Puro señor escucha radio. Entonces usted es homófobo y tiene audiencia. Ahí está la vara. En cambio, por otro lado... En internet es más peligroso. Es un programa de fútbol. Ahí está la vara playa. Literalmente... Lo único que escuchan los señores hoy en día parece... Ahora ya bailando por un sueño en el 7, qué puto, ¿no? Yo soy FIFA y maricón. Sí, también homófobo. Una cosa no quita la otra. Una botella ahí también, ya que sí. No, no, no. No, no... Pero Max teóricamente hablando es B, porque tenía la opción de besar a aquel otro man. Bueno. No es un pep. Supongo que no estoy sorprendido. ¿Varías venir a buscar a nosotros si estuvieras? Pero no es yo. Es Sophie. ¿Quién sabe lo que va a hacer después? ¿Quién sabe? Tal vez deberíamos ir fácil en ella. Esperamos que ella coger las piezas. En el momento... Toma tu tiempo. Estaré aquí cuando estés listo. Me siento como al final de un persona cuando uno tiene que hablar con todo el mundo. Antes de que se acabe el juego. ¿Qué es eso? Hola Sophie. ¿Cómo están? ¿Buenos? Me siento muy jodido después de la tormenta. ¿Alguien más? ¿Por qué mi cerebro como que no está trabajando a tope? Y no sé qué decirle a alguien con quien empecé a tener una relación bastante cercana. Ah, ah. Ah, la puta. Ay, madre. Nos van a terminar. Me van a dar la gripe. Yo sé, yo estoy bien por dicha. Parida de una vez le digo, man. Pero, ¿cuál versión de ella quedó en esta línea temporal? Ah. Todo el mundo sabe ahora, entonces. Es como la cosa de la maya. ¿Algo más secreto? ¿Orgreso al final de tu conocí? No sé. Esa no es mi primera vez viendo una tormenta así. esto no es muy fácil de explicar es bastante malo recuerdo te rejecutando y luego encontraste una versión de mi que aún no te quería ay que cagado si cierto no lo había pensado entendido no creo que necesito tiempo para cerrar mi mierda dame un poco y aquí está que nos lo he dejo quizás lo puedes darme algo especial es como una persona que le gustan todas a ver las entiendo Ya, yo también. Está guapa, hijo de puta, las manos como son. Pero ya una la dejó, man. Ya le dijo que no. Mega cagadón, man. Una foto más para la calle. Claro. Si te mantienes esto, voy a tener que empezar a enviar una tasa de modelos. Ha, ha. ¿El tatuaje de Ellie? Ah, no. Por un momento pensé que era el tatuaje de Ellie. A veces puede ser la exposición doble. Esos son lo malo que soy un cagón para hacerme uno. Probablemente que Max lo sabe. Max incluida. También. Max. Sorry, I just... You're gonna explain what happened, right? Hey. Are you okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? Qué putas veces. A ver, man. I used to ask myself stuff like that all the time. Come up with any answers? No. No. But I did fuck up a lot of my relationships in the process. Wouldn't recommend it. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? You already handle that. Every day. Anything could happen at any moment. Could be hit by a car. Struck by lightning. Is this your pep talk? No hay nada más. No hay fotos, no hay nada. No hay nada más. Solo hay una mundo ahora. Esa estómia parece que... Hey, Diamond. Me gustaría conseguir una foto para el fin del año. ¿Me importa si... Ok. Hey. Estaba esperaba que sea un poco más entusada. Pero... Fue incómoda. Fue puta verga su página. 13 de diciembre. Bueno, lo conseguí. Bueno, sobreviví. No solo yo, todos. No como antes. Algo se restauró, pero no quisiera arruinarlo al mencionarlo. No sé qué es lo que... No sé qué es lo que recordarán. O con qué cicatrices se quedarán de todo esto. Yo tengo más que suficientes. Y Safi... ¿Quién sabe quién será la... ¿Quién sabe quién será la próxima vez que la vea? ¿Quién sabe quién seré yo? Pero sé que... Sé que quiero que llegue ese día. Se imagina que Safi está controlando a toda la gente que está aquí. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Es... La Lady of the Storm. La Lady of the Storm. Wow, let's... Not... Do that. ¿Cómo... Are you guys holding up? Oh... My whole world has been... Rocked. You rocked my world. I remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. Honestly, you might want to try therapy. Therapy! My dad will love that. For now, I just want to get through this election. Oh, right. The Abraxis election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that. But at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. Oh, right. Oh. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'm talking about. Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection. They're kind of a cute couple, honestly. Hey. Hey, no I'm not sure what happened in the storm. Hey, whatever's happened in the storm. Hey. I can't hear that humming sound anymore. There's only one... Some weather we're having. Am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, is isn't Eloquence your job? I just take the photos. Una excusa. Y si la excusa es, Madden, no quiero ir. ¿Qué le parece? A veces no se va a salir temprano. No se va a hacer todo el día. Y si dice, Madden, no quiero ir y ya está. ¿Qué le parece? Sofie estaba lidiando con mucho. Podrías haber sabido. Ella necesitaba a alguien que podía confiar. Debería haber sido yo. Es en el pasado, ahora. Espero que eso. Ahora se roban a los cacolos. Oh, una otra cosa. Aquel video de mí. Eso fue Sofie, ¿verdad? Correcto. Sí. F***. Esa chica nunca hace nada en la mitad. Ni tú, ahora que pienso sobre eso. De todas maneras, hablé con el comité que me tiró. Hay demasiada mierda que se ha ocurrido. Creo que puedo argumentar mi camino de vuelta. Me fallé a Sofie. Pero hay otros estudiantes aquí que todavía puedo apoyar. No, 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 no. No me voy a dejar nada. No me voy a escuchar. Creo que esto es todo el mundo. ¿Tienes que puedo dar un sapsos para recordar a ti? Adiós. Lo que sea que quieras. Esta sería tu última oportunidad de tomar mi foto. Puedo contar. Hijo de puta de general. Está pasado de verga. No sé qué pinta, hijo de puta. La madre que Max le tomó fotos hace rato. ¿Cuál? A todo el mundo de aquí le he tomado fotos. Esa madre de ahí es Amanda. Literal, a todo el mundo le he tomado fotos. La de azul, Amanda. Esa es Amanda. A ver, acérquese. Amanda se llama, hijo de puta, lo estoy diciendo. Ella se llama, ¿no? Ella se llama, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Estás emocionada para tener tu recuerdas? No puedo ser el único. ¿Verdad? Vamos, es fascinante. ¿Qué pasa si Saffee realmente vuelve? ¿Qué pasa si Saffee vuelve? Ella ha hecho algo terrible, Max. Y tú básicamente le daste tu acción de aprobación. No. 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 A comer mucha mierda se puede ir Con la mamá de Zafi Descansa el frío A ver qué va a decir ¿Vale? No siempre va a tener sentido Y no estoy orgullo de todo el decision que he hecho Pero... ¿Vale? La verdad La verdad, lo que viene a la próxima va a ser difícil, para todos de nosotros, pero vamos a pasar por eso juntos, lo prometo. Esta vez, no voy a cualquier lugar. Qué discurso más ridículo, pero bueno. Quitando ese discurso súper absurdo, el juego me gustó bastante, la verdad. Mexiqueando sordo, eso sí. Está altísimo. ¿Terminaste? Life is Strange, Double Explosion. Metes a Fortnite, madre, deje de joder, hijo de puta, no he terminado de ver el juego. No va a haber tercer juego, se van a aplicar una Tatetale, pero Tatetale sí, eso, hasta una cuarta temporada. Sí, eso hubiera estado más fechido. Yo no vi ni verga, entonces no sé de qué iba. O mucho de speech, la verdad. Como para poder no resumirlo del caso, me gustó bastante. Nada que ver con el puto mierdón que fue el True Colors, que ni siquiera lo pude terminar. La acto que me acabo de despertar y revisé si tenía el audio de la PC por ahí de 200 playas, está altísima la música. Ahí debajo de género, en principio la deberían de escuchar menos ustedes. ¿True Colors no existe? No. Mierdón, absoluto, el juego. Pero absoluto mierdón el True Colors, man. Este está bastante bien, la verdad. Tiene sus plot twists pichivos, tiene sus despiches temporales, tiene... Sí, sí, es un videojuego definitivamente. Es literalmente gay, el juego 2, pero... Está bastante bien. ¿Entre Colors se ponen así en gráfico en el capítulo 9? ¿Y a mí qué me importa? Me pregunto, en serio, ¿a mí qué me importa? Eso sí, madre, jueputa. El rendimiento, madre... A ver, Square Enix, me cago en la mierda que parió esta... Que parió a cada uno de los directivos de esta empresa, jueputa, weón. ¿Cómo es posible que en Play vaya tan del culo? Y es que si fuera este el único juego de Square Enix que va mal en Play... Bueno, en Play, que va mal en general de Square Enix, pero el jueputa Final Fantasy XVI va mal. Final Fantasy VII Remake va mal. Todos los jueputas juegos de Square Enix van mal donde sea que salgan, weón. Van mal en PC, van mal en Play, van mal en Xbox, van mal en todo lado los juegos de esta gente. No tiene sentido. El camino a esa escena está súper entretenido, claro. Es que esto también es el Play, claro que es el Play, obvio. Como digas, mier, te quiebro. No, no, me estoy quejando de esta gente. Me fui un toque desde el primer stream, ¿qué ocurrió? ¿Qué le importa, hijo de puta? No me joda. Para algo está resubido. Qué vergazo de gente, ah. Bueno, eso sí, las expresiones faciales, poca broma, lo bien hechas que están, weón. Así, hueputas. A ver, hacen algunos créditos o algo así. Tampoco es como que en Final Fantasy importe mucho. No, no importa mucho, pero cuando los problemas de Final Fantasy empiezan a pasarse a los otros juegos de Square Enix, es un problema. No, no. ¿Encontraron el que disparó? Fue Max. ¿Cómo se queda? Fue Max de otra línea temporal. ¿Pero el señor te dice que está lindo? Sí, sí, sí. Final Fantasy se importa, sale el tifa y sus chichotas, madre. ¿Quién le importa a Final Fantasy y Playa? Literalmente como una persona juega Final Fantasy y ya. Y como por qué putas. Playa. Resulta que la otra madre puede cambiar de forma. Puede esencialmente clonar como se ve y como actúa otra persona. Entonces causó una tormenta con el despiche que estaba armando. Y la Max de esa otra línea temporal le disparó. Entonces lo que uno busca es evitar eso. Para resumírselo así, lo más que se puede, madre. Goti y Final Fantasy. Playa, Final Fantasy se lleva el Goti o el mejor RPG de este año y yo creo que no va a haber mayor robo en la historia, madre. Tomando en cuenta que Persona 3 y Metafor son dos juegos de este año. Esa persona que juega Final Fantasy es vecino, miren. Imagínense que juego Final Fantasy este año. El revirt. Final Fantasy 7 revirt. No juega nada que no sea Final Fantasy. Con las mierdas que son, madre. Imagínate poder clonarte y no agarrar a Henry Cavill y encuerarte. Quedó un año para trasplayo. No tiene sentido. No es como... No. Hace unos años salió el Final Fantasy 7 Remake. Y el de este año es el Final Fantasy 7 Revirt. Que es la continuación del Remake. Porque Square Enix decidió, madre. Vamos a agarrar este juego de Play 1 que no es tan largo. Y le vamos a meter relleno a más no poder para hacer 3 juegos de 100 horas cada uno. Básicamente. Eso fue lo que hizo Square Enix. Así que pues eso. Ya, gato. Que nivel, madre. No se ha movido ahí en todo el directo. Si se vio un buen. No es ni hueputa. Se ha acomodado nada más. Se ha cambiado de... Como de posición. Por ahí he estado dormido ni hueputa todo el estúpido directo, mano. No quiero darle atrás en los títulos... En los créditos, perdón. Porque me da cosa como saltarme si hay algo extra. Vamos. Ya va terminando, parece. No se puede ver esta verga. Yo me clonería en David Barry y vendería el post. Gracias por jugar. Está bueno. Me gustó mucho, el chido, este juego. Hueputas juegazos han salido este año, mano. Este no es ni de cerca, amigoti. Pero ese juego está muy bien, mano. Este es el chido. Ah... Es el Daymond. O Daymond, como sea. Decent. Decent. Sabri? Trabajamos tienes que tra bitte una transfigura de sangre. ¿Qué jeje estás haciendo aquí? Se recuerdan a mí? ¿Tiene poderes en una maestra? Qué putas El poder es hablar sin mover la cara, como me estaba pasando ahora Max Caulfield regresará, hijos de puta Va a salir Chloe en el tercer hijo de puta Juego de mierda, me cago en Square Enix Hijos de puta, hijos de puta Es que no tienen otro nombre 68% aceptó a Safi Crítica del graffiti Realicé una crítica del graffiti en el baño de Blackwell Busca de Loreta Max encontró a Loreta en medio de la tormenta y la ayudó Vea, el 63% no lo hicieron Reflexionó en el salón de boliche Max se puso a reflexionar en el salón Examinó todos los libros en la mesa de la biblioteca En la mesa de noche del motel Me enteré que en las Fidelitas hay solo un examen de cálculo que no vale nada Y en la una, si mamo uno de los tres, ya me quedé ¿Quién lo manda, playa? ¿Quién puta lo manda? Luego volverán a Hero Combat y volver más cierto Ya no, nada, puta perra Es que tiene que ser estupido, ma Estupido, Prieto y Joto, ma Para colmo, ma Max se puso a recordar las ganzuas de Chloe Loreta sigue buscando e investigando como una sabe Como una sabe ser el periodismo, ¿qué? Vin piensa postularse de nuevo Reggie y Vin se reconciliaron ¿Qué si qué? ¿Qué si se reconciliaron, ma Pueden apelar a la decisión del comité Yasmín renunció a la presidencia de forma voluntaria ¡Fue puta! Refeccionan en el patio norte atrás de la tormenta Max le dijo a Moses que no se daría por vencida con Safi Y eso fue ahora sí, ¿no? Va muy bien este puto juego El chile ha gustado bastante, va De los poquitos juegos que he pagado algo Por el juego este año Que más vale que me gustó, güey Aunque si no me hubiera matado ¿Cuánto duré? Porque esos últimos dos episodios Fueron particularmente cortos, ma Final Beneko O sea, más Beneko No fue final Beneko, no me joda Vea, 13 horas, madre No, no fue tan No fueron tan largos Estos últimos dos episodios Yo me imaginé que iban a ser larguísimos, güey Estos últimos dos episodios No, no es tan contigo No, no me jodo Ahora va a preguntar Lo que va a preguntar